El Intendente Leonardo de la Prida respaldó la determinación de la Subsecretaría de Pesca de rechazar la solicitud de establecer un espacio costero marino en un amplio sector del estuario del Reloncadí. La medida obedeció según el organismo técnico ante el incumplimiento de requisitos formales establecidos por la denominada ley Lafquenche que señala que el solicitante debe ser representante legal de alguna comunidad indígena, elemento que aquí no se habría cumplido. Aquí no hay una negación a la pretensión de comunidades originarias a tener o no un espacio costero o borde de pueblo originario en un determinado sector de Calbuco y de la comuna de Puerto Montt. Aquí simplemente se está diciendo que la persona que presenta esta solicitud no tiene la titularidad conforme a la ley. Si bien eres una autoridad ancestral, no tienes la categoría legal de ser un jefe de alguna comunidad de las que pueden solicitar que son las que están en el borde costero. No basta con ser representante o hacerse representante de ellas, tiene que ser presentada por un jefe de cada una de estas comunidades. La petición abarcaba el litoral de Puerto Montt, Calbuco, Pargua y el estuario de Reloncadí con la finalidad de resguardar un buen uso del espacio marítimo. Me reuní con diferentes comunidades, Mapuche, Huilliche de la comuna de Calbuco, diferentes agrupaciones, dos agrupaciones por decir, y ambas me manifestaron lo mismo, la voluntad de entender que este espacio costero pueblos originarios no significa un dominio de la comunidad sobre el mar, sino que significa que debe ser considerada y vinculada a ese espacio costero. Pero ellos reconocen la importancia que tiene para Calbuco, particularmente lo que señalaban, la actividad comercial e industrial que se genera en todo el borde costero. Y entonces nadie quiere eliminar todo eso. La autoridad política recalcó que la inadmisibilidad fue ante la falta de cumplimientos de aspectos formales y no de fondo. Aquí a veces se entiende por parte de algunos solicitantes, no me refiero al caso en concreto, pero en general a que están pidiendo el dominio. Y también algunos afectados, algunos otros actores del sector, entienden que se les va a traspasar el dominio y que ya no van a poder hacer nada. La complicación, que a lo que yo me refería en el diario también, yo no creo que haya que hacer una modificación de fondo de la ley, pero sí me parece que el hecho de que se suspenda toda otra solicitud, que no pueda solicitarse nada respecto a todo ese espacio que está en discusión, mientras se decide, y eso puede durar como mínimo dos años y medio a tres años, y puede durar más incluso como sabemos, no puede ser que se encuentre toda otra actividad comercial parada hasta que esto se resuelva. El lonco Erick Vargas, en tanto que era el solicitante, ya anunció que apelará a la resolución sin descartar eventuales acciones judiciales. Cabe señalar que la región de Los Lagos concentra el 70% de las solicitudes de los espacios costeros de los pueblos originarios del país.